Muchas bendiciones, hermanos que sintonizan. Para mí es un placer estar aquí y en este momento vamos a compartir la Santa Misa paso a paso. Antes de empezar a la misa, el proceso como tal de la liturgia eucarística, quiero hacer unas anotaciones previas. Primero, ¿qué es la Sagrada Liturgia? La misma iglesia describe la liturgia no solamente como el ejercicio del pueblo, sino como una obra de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, la liturgia no es una obra de nosotros, sino una obra de Dios, a la que el pueblo de Dios se une. Esto es importante porque quiere decir que hay una sola liturgia, la liturgia del cielo, donde están los ancianos, los ángeles, los santos, la iglesia vestida de novia. Y nosotros aquí en la tierra lo que hacemos es participar de manera activa en esta liturgia celestial. ¿Cuál es la doble intención de la liturgia? Glorificar a Dios antes que todo y, segundo, santificar al hombre. ¿Cómo yo sé si en mi parroquia estamos realizando adecuadamente la liturgia? Si ambas funciones se cumplen. Las aclaro un poco. Para glorificar a Dios, nosotros le exaltamos con himnos, cánticos y un montón de palabras y de gestos y de signos. Si glorificando a Dios, nosotros logramos que el pueblo de Dios quiera hacerlo, eso primero está logrado. Ahora, lo segundo es la santificación del pueblo. ¿Qué es la santificación del pueblo? Que el pueblo de Dios quiera hacerse santo, quiera orar, no quiera tanto bailar, no quiera tanto sentirse bonito, sino participar de la gloria del cielo. Pues siendo la liturgia obra de la santísima trinidad, o sea, de Cristo la cabeza y del cuerpo que es la iglesia, la iglesia dice que nada se compara con la acción litúrgica. Ninguna otra obra de la iglesia en cuanto a eficacia de la gracia, quiere decir, en cuanto a que Cristo nos salva de manera eficaz en la liturgia, ninguna obra se compara con eso. Y debe estar, obviamente, para que el pueblo de Dios pueda entenderla, precedida de la fe y la conversión. En este encuentro que ustedes y yo estamos teniendo, para conocer un poquitito más sobre la sagrada liturgia, específicamente de la santa misa, estamos teniendo un breve momento de catequesis, de fe. Y así, entendiendo los pasos de la sagrada eucaristía, podemos también entender, pues, la sagrada liturgia. Entonces, habiendo hecho este pequeño preámbulo, quiero que empecemos con la sagrada eucaristía como tal. La eucaristía tiene cuatro partes. Dos partes sumamente importantes que son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero son tan importantes para el alma que tienen que estar precedida por los ritos iniciales y concluida por los ritos finales. Entonces, estas son las cuatro partes de la liturgia eucarística. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos finales o conclusivos. Para entrar a los ritos iniciales, quiero hacer una aclaración. Todo lo que vamos a hablar en este momento está tomado de un documento principal de la Santa Madre Iglesia que se conoce como Ordenación General del Misal Romano. Estas son las explicaciones que tiene el Misal Romano, el libro que el sacerdote usa en la Santa Misa, aclarando montones de cosas sobre cómo debe celebrarse la misa. Pues el número 43 de la Ordenación General del Misal Romano habla de las posturas en la misa. ¿Cuándo estamos de pie cuando empezamos la Sagrada Eucaristía? Pues dice, los fieles, nosotros, el pueblo de Dios, permanecen de pie desde el comienzo del canto de entrada. Aquí tengo que detenerme. Porque no es cuando el sacerdote entra, sino cuando empieza a sonar el canto de entrada. El sacerdote entra cuando él disierne que debe entrar. El pueblo se pone de pie desde que empieza a sonar el canto de entrada. Y también cuando suena el aleluya. Ustedes saben que para la proclamación del Santo Evangelio fuera de cuaresma, hay un canto con aleluya. Pues no es tampoco cuando el sacerdote se pone de pie, que el pueblo se pone de pie, sino cuando empieza a sonar el aleluya. Porque el aleluya es de por sí un rito en la liturgia. Y también el canto de entrada es un rito. Y sigue diciendo la ordenación general del misal romano. Desde el comienzo del canto de entrada, al canto del aleluya, y todo ese momento hasta la oración colecta, inclusive. Esa es la primera oración que hace el sacerdote, que más adelante aclararé lo que es. También durante el Santo Evangelio. Y dice algo, que esto es bueno unificarlo, porque el misal lo dice. Desde que el sacerdote dice, oren hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes, desde ese momento nos ponemos de pie. Hay personas que se ponen de pie en otro momento. No, el misal dice, desde el oren hermanos. También el mismo numeral de la ordenación general del misal romano dice, ¿cuándo estaremos sentados? Esto es más sencillo, porque el pueblo de Dios sabe cuándo se mantiene sentado. Por lo tanto, mientras se proclaman las lecturas antes del evangelio, incluyendo el salmo cantado, también durante la homilía, mientras se preparan las ofrendas, pero dice algo importante el misal. También cuando se guarda el sagrado silencio después de la comunión. El misal contempla que después de la comunión haya un breve espacio de silencio, para que sea Dios quien hable a nuestros corazones, que ojalá los coros que nos escuchan, las Escola Cantorum, pongan de su parte para que esto sea una realidad y así podamos enriquecernos más. Y la última salvedad que hace con respecto a las posturas es cuando estamos arrodillados. De rodillas, dice el número 43, hay que estar de rodillas, a menos que haya problemas de salud que lo impida, demasiada gente que lo impida, que el lugar sea muy estrecho, todo el mundo en la consagración. En la consagración es que nuestro Señor Jesucristo se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el pan y en el vino consagrados. Por lo tanto, arrodillarse en la consagración no es opcional, es un mandato. Dice la carta de San Pablo a los filipenses, al nombre de Jesús todas rodillas se doblen, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Imagínense, pues, ante su presencia santa. Por lo tanto, en la consagración que empieza justamente concluido el canto del santo, todo el mundo de rodillas, a menos que tenga problemas de salud o que la estrechez del lugar lo impida. Pero dice la iglesia, aquellos que no se arrodillen por estos asuntos de salud o estrechez, cuando el sacerdote se inclina, hace una genuflexión, se arrodilla al momento de la consagración, los fieles que estuvieron de pies, tienen que inclinar la cabeza como signo de reverencia. Y también dice, es muy loable que en aquellos lugares donde la persona sigue de rodillas hasta el santo y desde el santo hasta el cordero, que se mantenga. Por eso ustedes ven que hay personas que siguen de rodillas todo el tiempo luego de la aclamación de anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Es porque la iglesia siempre lo hizo así. Y a partir del concilio Vaticano II, que se han introducido cambios, pues, los cambios son ponerse de pie. Pues, aquellos que sí lo hacen, pues, pueden mantenerlo. Y antes ya, definitivamente, para entrar a los ritos iniciales, yo quiero hablar de la genuflexión y la inclinación. ¿Qué es la genuflexión? Es doblar la rodilla derecha. Cuando uno se arrodilla, se pone la rodilla derecha en el piso, eso se conoce como genuflexión. La genuflexión, dice el misal romano en el numeral 274, se hace doblando la rodilla derecha al suelo y es signo de adoración. Por lo tanto, se reserva ante la presencia del Señor sacramentado. Cuando nosotros pasamos por la capilla y el Señor está en el sagrario o está expuesto en una adoración eucarística, hay que poner una rodilla en el piso al cruzar frente a su presencia. Y también el Viernes Santo, en la adoración de la cruz, se hace poniendo una rodilla en el piso. Eso es genuflexión. Ahora, hay dos gestos de inclinación. Una inclinación leve o inclinación de la cabeza, que es este gesto que estoy realizando. Ese gesto, dice el misal, que se reserva para recibir la bendición al final de la Santa Misa. Pero también, cada vez que en la misa se menciona la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, cada vez que se menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que se menciona el nombre de la Santísima Virgen María, y cada vez que se menciona el nombre del Santo, que en ese día se está celebrando la misa. Quiere decir que es un mandato inclinar la cabeza como signo de respeto. Y el segundo gesto o postura de inclinación es la inclinación profunda, que es la inclinación del torso. Es inclinar el cuerpo como tal. La iglesia manda a que se haga cuando se cruza frente al altar y también en el credo. Más adelante hablaré de en cuáles lugares del credo se hace, pero es mandatorio inclinarse en algunos momentos específicos del credo. Pues, habiendo entendido estos gestos y posturas, pues empecemos con los ritos iniciales de la Santa Misa. La Santa Misa, como les dije, tiene ritos que introducen todo. Y la Santa Misa empieza con el canto de entrada. El Código de Derecho Canónico dice que para cumplir con el precepto de la misa, hay que oír misa entera. No es cierto que si llegamos para el Evangelio ya cumplimos el precepto. No. El Derecho Canónico dice oír misa entera. Y, por lo tanto, los domingos, que son preceptos, y las fiestas de guardar en nuestro país, por ejemplo, la Alta Gracia, las Mercedes, hay que oír misa entera para cumplir con el precepto. Y el canto de entrada es lo que da inicio a los ritos iniciales. ¿Cuál es la función del canto de entrada? No es ambientar. Dice la Madre Iglesia que el canto de entrada tiene cuatro fines. El primer fin del canto de entrada es abrir la celebración, obviamente. El segundo fin es promover la unión de los que están congregados. Quiere decir que si el canto de entrada no se lo sabe el pueblo, no debe ser cantado a menos que haya sido ensayado previamente con el pueblo. No es correcto un canto de entrada en el que el pueblo de Dios no cante, que solo lo cante el coro. Por lo tanto, me dirijo ahora a aquellos que saben de música y que tocan en su parroquia. Tienen que ensayar los cantos nuevos con la feligresía antes de la misa, por lo menos el estribillo, porque así entonces el pueblo se une a esta celebración. La tercera finalidad es introducir en el misterio del tiempo que se celebra o de la fiesta que se celebra. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos, por ejemplo, celebrando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el canto de entrada tiene que hablar de la ascensión. Si estamos hablando, por ejemplo, de la asunción de María Santísima, el canto tiene que hablar de la asunción. El canto de entrada no es un canto genérico que solemos hacer en cualquier misa. No. Tiene que hablar del misterio de la fiesta de ese día o del tiempo litúrgico que se celebra. Y la cuarta función o fin del canto de entrada es acompañar la entrada del sacerdote y los ministros. Quiere esto decir que desde que el reverendo padre llega a la sede, el canto tiene que cesar. Tiene que callar el coro lo más práctico posible porque es un rito. No puede seguir tocando, sino que termina desde que el sacerdote entra. Cuando el sacerdote procede a entrar, entonces hace un gesto muy particular que es que se inclina delante del altar. Ese es el saludo al altar. Luego da la vuelta y del otro lado del altar lo besa. Este saludo al altar nos recuerda que Cristo es el altar. Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Quiere decir que no es solamente el sacerdote que es Cristo, sino que también el pan y el vino consagrados son Cristo y el altar es nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí lo saluda y desde que llega a la sede, entonces nos saluda a nosotros, al pueblo de Dios. ¿Cuál es el saludo litúrgico del sacerdote, del obispo? No, el Señor esté con ustedes o cualquiera de los tantos que propone el misal, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Pero el que normalmente conocemos es el Señor esté con ustedes. ¿Cómo le respondemos a eso? Y con tu espíritu. No con su espíritu, con tu espíritu. Porque estamos hablándole a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo nos pidió que lo tuteáramos en la oración. Pues el Señor esté con ustedes y con tu espíritu es luego de hacer la señal de la cruz. ¿Cómo se hace la señal de la cruz? La misa empieza de esta manera. En el nombre del Padre, en la frente. Y del Hijo, que puede hacerse aquí, como decimos nosotros, en la mitad del abdomen o aquí, debajo. Y del Espíritu Santo. Quiere decir que no se debe hacer la señal en el pecho. Porque cuando tiramos el patíbulo, el travesaño horizontal, queda invertida la cruz en nosotros. Tiene que ser en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y no hay que dar besos de ninguna manera. Los besos no se incluyen en estos gestos. Eso es devocional, si quieres puedes hacerlo en tu casa. Pero en la Sagrada Liturgia no va. Y escuchen lo que dije. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aunque pudiera ser poca cosa para mucha gente, la conjunción y, en el idioma, nos ayuda a decir a viva voz que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son uno. Y por lo tanto, están unidos entre sí. Y por eso, lo correcto es, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Y nosotros respondemos. Y con tu Espíritu. Y ese es el saludo litúrgico. El sacerdote no tiene por qué empezar a saludar buenos días, buenas tardes. Porque más que buenas tardes, yo le estoy diciendo al pueblo de Dios como sacerdote que el Señor está con el pueblo de Dios. Yo no necesito un buenos días en ese sentido. Pues ese saludo, luego de ese saludo, continúa el acto penitencial. El acto penitencial es el momento en el que nosotros pedimos perdón a Dios. Y tiene tres maneras de hacerse que lo podemos encontrar en el misal. Todo lo que estamos hablando es del misal. Esas tres fórmulas del misal son la conocida, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. La segunda fórmula es, Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y la tercera fórmula es, el Señor ten piedad. Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Ojo, lo que la Madre Iglesia dice es, en el acto penitencial se puede hacer cualquiera de las tres fórmulas. Pero si se hace la primera o la segunda, siempre hay que cantar el Señor ten piedad. Pero si el sacerdote reza el Señor ten piedad o lo canta, ya el coro no tiene que cantarlo, porque sería repetir. Entonces, el acto penitencial, pedimos perdón, y si es necesario, entonces se canta el Señor ten piedad. ¿Qué debe decir el Señor ten piedad? Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Cualquier otro canto, como por ejemplo el que dice, hoy perdóname, hoy por siempre, esos cantos no son litúrgicos. No deben ser cantados en ese momento, porque le está quitando el sentido profundo al Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, que es tan antiguo en la liturgia, que ni siquiera está en latín, está en griego, porque la Iglesia originalmente, luego de haber surgido en Tierra Santa, se va a Grecia. Y ahí entonces tenemos nosotros el Kyrie, Señor ten piedad. Cuando es domingo, o alguna celebración muy importante en la Iglesia, entonces, luego del Señor ten piedad, sigue el gloria. El gloria a Dios en el cielo también es un himno antiguo, y no debe ser sustituido por ningún otro canto. No dice el gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Ese no es el gloria a Dios en el cielo. El gloria a Dios en el cielo empieza diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Este texto básicamente tiene una glorificación al Padre, una súplica al Cordero y una santificación del Cordero. No es gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Los coros y también las personas que fungen como coros cuando no ha ido el coro allá a la parroquia, sepan que no es cualquier canto que se canta ahí, sino algo que diga gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque incluso tenemos cantos que son muy bonitos, que el pueblo lo sabe, pero que son equivocados porque transmiten una fe equivocada. El gloria, por ejemplo, dice en dos ocasiones, es Jesucristo. Lo dice en un momento, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Recuerden que les dije que hay que inclinar la cabeza al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo correcto al cantar o recitar el gloria sería decir, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Y lo vuelve a decir, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Terminado el gloria, entonces procedemos a la oración colecta. La oración colecta es la primera oración que hace el sacerdote para empezar la Santa Misa y se llama colecta porque recoge dos cosas. Recoge todo el sentido de la liturgia de ese día y además recoge nuestras intenciones. En nuestro país, en muchas ocasiones, el pueblo cree que hay que mencionarles siempre sus difuntos, que hay que mencionarles siempre sus intenciones antes de la Santa Misa. No es así. Yo puedo ir con una intención particular sin necesidad de apuntarlo y es en ese momento que yo ofrezco mi intención. Porque el sacerdote, al decir, oremos, que hace este gesto, después del oremos y antes de la oración, él hace un breve espacio de silencio. En ese breve espacio de silencio es para que nosotros incluyamos nuestras intenciones. Cuando el sacerdote dice, oremos, se procede a la oración colecta. Que, por ejemplo, una que es de Santiago Apóstol, el 25 de julio, dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio. Recuerden, cuando suena el nombre del Santo, en la fecha del Santo, pues sería, que hay que inclinar la cabeza, sería de esta manera. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio. Y luego el sacerdote concluye con lo que se conoce como doctología, que es por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Responde el pueblo. Y nos sentamos. Hasta ahí los ritos iniciales. ¿Cuál es la particularidad de los ritos iniciales? Que no son un relleno. Fíjense que en los ritos iniciales nosotros pedimos perdón a Dios. Si hay algo que tenemos que tener claro es que los pecados mortales son perdonados en la confesión, pero que los pecados veniales son perdonados cuando yo pido perdón. Y por eso en el yo confieso, o en el Señor ten misericordia de nosotros, o en el Señor ten piedad, yo tengo que hacerlo con la conciencia de que soy pecador, pero también con la conciencia de que debo pedir perdón. Y por eso dicen los documentos de la Madre Iglesia que ningún canto litúrgico puede interpretarse de una manera que diga lo contrario de lo que quiere decir ese canto. Por ejemplo, es incorrecto cantar Un Señor ten piedad a ritmo de merengue si lo que estamos es pidiéndole perdón a Dios. Estos cantos tienen que invitar a la reflexión y al arrepentimiento. Pues, habiendo a nosotros iniciado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos perdón. Y por eso es muy loable, dice la Iglesia, que para pedir perdón haya un breve espacio de silencio antes de pedir perdón. Y luego entonces se pide perdón para luego proceder a la glorificación de Dios. El gloria no pertenece a todo el año litúrgico. El gloria solamente pertenece a momentos específicos en el año que suelen ser domingos, a menos que estemos en cuaresma, y fiestas de precepto durante el año. Pues, este gloria, por ejemplo, hemos tenido la dificultad en nuestro país que se ha propagado mucho uno que dice gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Ese no es un gloria litúrgico según los documentos de la Iglesia. Si alguno está interesado en poder aprender un poco más de la música litúrgica, pues hay otros documentos de la Iglesia que no es el Misal Romano donde pueden encontrar esa información. Les invito a buscarlos. Esto sería el documento de San Pío X, Trale Solicitudine, Musicam Sacram, Musique Sacra, todo esto en latín, pero sepan que no son antiguos. El más reciente es del 2014. de una comisión en Roma que se encarga de normar estas cosas. Y ya entonces, para resumir todo lo que decíamos de los ritos iniciales, son importantes porque nos invitan a la reflexión, al arrepentimiento y la preparación para la palabra de Dios y por lo tanto, hay que participar de ellos en toda la misa, no solamente para cumplir el precepto, sino para entrar adecuadamente preparados a la celebración de tan magnoman banquete. Ojalá podamos vernos en la próxima entrega donde empezaremos a hablar de la liturgia de la palabra, donde ahí aprenderemos cómo se leen adecuadamente los textos, cómo se escuchan adecuadamente los textos y sobre todo, cómo se va preparando nuestro corazón para llegar al banquete de la Eucharistía. Que Dios siga bendiciéndoles abundantemente. La Iglesia de Jesucristo